Una obra más que finalizó su ejecución en el municipio de Samaniego. Habitantes del barrio El Progreso, sector Las Vegas, con mucha satisfacción, recibieron la obra de pavimento realizada con presupuesto de la Administración Municipal. Mi nombre es Claudia Alvear, pertenezco al barrio Progreso, a esta calle que se llama Las Vegas. Primero que todo quiero agradecer a la Administración Municipal a cargo del ingeniero Oscar Pantoja, a sus trabajadores también, al ingeniero Pablo Caicedo, por hacer posible esta maravillosa obra. Gracias a ellos podemos contar con una hermosa calle. Teníamos muchas dificultades en las casas y por esta calle no se podía transitar. Era una calle sólida, todos están muy satisfechos con la obra y felices este día. Por eso pensamos en una bonita inauguración para ellos. Queremos también felicitar a todas las madrecitas agradecidas porque Dios nos ha bendecido con nuestras madres y para ello vamos a hacer una bonita fiesta. Todo fue con mano de la Administración, todos colaboramos y contribuimos en algún granito de arena para que esto se haga posible. Mi nombre es Pablo Caicedo. Como es de conocimiento de todos los samanieguenses, el sector del barrio El Progreso, en este sector, en esta parte, tenía problemas de humedad. Las familias tenían mucha incomodidad en cuanto a ese tema, por lo cual hubo la necesidad de hacer el cambio total de la tubería de alcantarillado y de agua potable. Posterior a esto también se hizo, aprovechando la oportunidad, el cambio de la placa de concreto que también estaba muy deteriorada y finalmente pudimos terminar con la pavimentación de esta calle. Esta calle tiene aproximadamente 75 metros de longitud y 6.30 metros de ancho. Aproximadamente hay 22 familias que venían pasando por este problema y pues que gracias a la colaboración de la Alcaldía con los recursos que se invirtieron se pudo hacer posible la solución a este gran problema que existía en este sector. Se colocó una tubería corrugada de 12 pulgadas y se colocó también para el agua potable una tubería de 2 pulgadas. Se hizo la instalación de las acometidas tanto de agua potable como de aguas negras para las 22 familias existentes en este sector. Pues agradecerle a toda esta comunidad que fue tolerante ya que tuvimos percances ocasionados por el clima de la ola invernal que se ha venido presentando y pues eso retrasó un poco el avance de las actividades y pues finalmente pudimos terminar con éxito todas esas actividades y entregarle a la comunidad esta obra para que la disfruten y la cuiden. La comunidad fue consecuente con las actividades que se realizaban pues desplazaron las motos y vehículos que tenían por un importante tiempo mientras se ejecutó la obra y colaboraban pues con todas las diferentes necesidades que se presentaban a lo largo de toda la ejecución de la obra. Para mí representa muchos beneficios para la comunidad como son la valorización de los predios, mejorar la comodidad de todas las familias y finalmente pues que ellos tengan un espacio agradable para que puedan aprovechar y vivir pues con tranquilidad con todas sus familias. Todos los recursos fueron invertidos por la actual administración para poder pues terminar todos los imprevistos y demás actividades adicionales que se iban presentando en el transcurso de la obra.